La orden del juez, el partido en marcha. Javides, Josh Tiger. Traba, presiona y recupera el balón. Esto será saque de arco. Mesut Ozil. Javides. Müller. Atención, avanza con la pelota, pasa al vacío. Magnífico lo que hizo. Ahí está, viene. Zabaleta, la saca hacia adelante. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Bitlyan, fue un poquito fuerte a trabar esa pelota, sin fracción. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores. Garay. Argentina, todavía no hicieron transpirar al arquero rival. Hay que darle al arco. Anímense. Enorme cabezazo. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Tremenda técnica en ese cabezazo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Don Boten. Joe Steiger. Quedira. Jeroen Boten. Javides. Pani Kroos Kedira Jerome Boateng Ketze Intenta un pase al vacío La Messi Tiene mucho espacio, atención Ese cabezazo No preocupa el arquero Abajo del arco Mariano Como usted, me quiero morir Argentina Respira aliviado Muy mal parados Argentina estuvo muy cerca del gol Fue una situación clarísima Ojo porque es un equipo Que maneja bien la contra Van a tener que estar muy atentos Zabalita La pelota salió Y el saque lateral Kedira Mertesaker Ketze Juega la pelota Hacia el banderín del córner Mertesaker Mertesaker Biglia Lo para de manera ilícita Tiro libre Tony Kroos Tony Kroos Mertesaker Mertesaker Garay Garay Jeroen Boatén Ketze 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 Müller Si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo La diferencia solo es de un gol Zabalita Enzo Pérez Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Está habilitado Allí va Tiene una gran chance Ketze 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 Sin convertir Desde esa distancia Jof Steiger Kedira Tony Kroos Javides Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Jeroen Boatén Ketze No le tiembla el pulso a la hora de rechazar Gran pase a través de la defensa Cortó el balón Esaque desde el córner Tienen la chance con el córner Impactado de cabeza Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Ya había controlado el balón Y al final le salió un tiro horrible Esaque de banda Balón largo hacia adelante Higuaín No puede hacerla llegar a sus delanteros Hay tiro libre señores No lo dejó avanzar Me parece le va a sacar tarjeta Ya estaba amonetado ¿no? Si señores Expulsado La juega hacia adelante Enzo Pérez Zabaleta Gran pase Así está Recibe un pase fantástico Muy firme la defensa Intenta un pase al vacío La pelota es del arquero Señores Linda pelota La recibe Esta puede ser Jerónimo Atén Tremendo como se le tiró Messi Jerónimo Atén Marca muy firme Y le roba el balón Qué lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Gran jugada El tiempo sigue pasando Están asegundos De quedarse con el triunfo Agónico final El balón se fue Saque desde el arco El árbitro Hace sonar su silbato Final Se terminó Una victoria de los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos Qué quiere que le digan Que fue un partido lindo No No fue lindo Pero como sea Terminaron ganando